Y buscamos también otra no menos interesante asociación que trata de ayudar a las familias y personas que también lo necesitan. Rosa Reus, responsable de Manos Unidas, en Villena, en esta ocasión. De la mano de José Antonio Serrano, conocemos las actividades. José Antonio, buenas tardes. Villena, adelante. Bueno, pues efectivamente, compañeros, se toca el turno de hablar con Manos Unidas. Está con nosotros Rosa Reus y vamos a hablar de esta campaña de 2021. Dijéramos que el pasado año fue uno de los últimos actos o celebraciones que me acuerdo yo que grabábamos porque ya enseguida se decretaba el estado de alarma. Pero bueno, hablemos del presente. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se inicia este año la nueva campaña? Un año raro, un año atípico, pero el trabajo sigue hacia adelante. Sí, pues lo estamos iniciando con alegría, porque en principio el cartel, como vemos aquí, contagia solidaridad para acabar con el hambre. Vemos un niño que es muy alegre. Entonces, nos contagia esa alegría y quiere contagiarnos la solidaridad. Este año, dijéramos, el mensaje que se transmite es contagiar, una palabra que también la estamos utilizando lamentablemente mucho con esta situación. Y bueno, se ha hecho ahí un pequeño juego, ¿no?, de palabras. Exactamente. Vemos en el cartel que el niño está con los brazos abiertos y casi como que abraza la lluvia. La lluvia, sabes que para la tierra es muy buena. Y entonces, esa lluvia es un regalo, es nuestro regalo, nuestra solidaridad. Muy bien. Entonces, ¿qué se va a hacer este año? Bueno, se va a usar, lógicamente, las tecnologías, internet, lo tenemos al alcance de la mano, pero háblanos en términos generales qué es lo que se va a hacer. Sí, aquí en Villena, por ejemplo, este viernes sería el ayuno voluntario a nivel de toda España. Entonces, como no podemos realizar la cena del hambre, pues vamos a…, hemos hecho unos tiques, que lo tenemos nosotros, las del grupo, entre familiares, amigos. Y el viernes este hacemos una oración interparroquial en Santiago, a las ocho de la tarde, en la misa. Simplemente una oración y, al final, quien quiera ayudar, tenemos unos tiques. Ya. La cena no va a ser, lógicamente, presencial, pero, bueno, se hace ese guiño. Claro. No podemos hacer la cena, pero, sin embargo, sí que vamos a hacerla con las semanas trinitarias, que les llevaremos el pan y aceite y el tomate. Y en el Colegio Salesiano también nos ayudan en…, bueno, en el PAE, que se está ayudando a once niños, les llevaremos merienda. Muy bien. La cuestión de no parar, estáis ahí. ¿A dónde va este año destinado lo que se recaude? ¿Qué proyecto hay? Porque cada año se va variando. Sí, lo voy a leer porque es largo. Es un proyecto en la India, que lo llevan los padres capuchinos. Ya están cincuenta años trabajando allí con ellos. Y se llama Integración socioeconómica de niños y niñas discapacitados, en el suroeste de la India. Son niños que tienen una discapacitación intelectual leve. Entonces, según la discapacitación de cada uno, se les ayuda, pues, fisioterapia, psicólogo, psiquiatra y la nutrición también, claro. Sabéis que siempre manos unidas ayuda, por lo menos, con una comida al día. Sí, el tema de la nutrición es algo que, desde manos unidas, siempre se ha tenido muy presente. Rosa. Sí, nosotros iniciamos con la campaña del hambre. Bueno, más cosas que te gustaría destacar. Pues, por ejemplo, en Salesianos vamos a hacer la campaña de la recogida de pesetas, también en las iglesias, en Santiago, en La Paz y en Salesianos, a nivel de todo el colegio. Y luego, a los niños, como no se puede hacer el bocata solidario, se les ha ocurrido, es muy bien ocurrido, pedir a los padres que quieran contribuir, claro, no es obligatorio, que nos ayuden comprando o participando en la compra de un portabocadillos. ¿Porta bocadillos? Sí. Así, los que quieran, pues, ayudan. Muy bien. La cuestión es que la imaginación no debe parar para recaudar fondos y, sobre todo, para hacer siempre el bien. Sí. ¿En eso se trata? Es difícil. Ahora se nos ocurría ver qué vamos a hacer si no hay cena del hambre y, como el colegio está comprometido, con manos unidas y cáritas, gracias a Dios, pues, nos ayudan, se les ha ocurrido a ellos hacer eso. Bueno, el tema de la peseta, al verlas haylas y muchas, ¿no?, por muchos rincones y por muchos cajones. Sí, empezamos a hacerla en Santiago y ya recogimos una cantidad que llevamos, pero menos mal que han ampliado hasta junio. Entonces, ahora, pues, eso, yo quiero decirlo a los demás colegios, a ver si se puede hacer, pero de momento en Salesiano, en La Paz y Santiago. Bueno, pues, la cuestión es que aquí no se para, porque aquí vemos las imágenes, muchos niños que mueren de hambre, eso es penoso, es una verdadera lástima y aquí está siempre en manos unidas para tener esa mano. Rosa, dime, no, dime. Sí, una cosa más. Que estamos diciendo que es penoso, mira qué situación que tenemos aquí, cada vez menos trabajo, más ruina, imaginaros allí los que nos piden ayuda. Pero no hay que estar con pena, hay que estar alegres, como el niño del cartel, porque para ellos cualquier ayuda que reciben es mucho más que la que recibimos aquí. Sí. Entonces, estar alegres, como decía don Bosco. Ese pequeño detalle que siempre es de máxima importancia. Rosa, muchísimas gracias a seguir trabajando. Ojalá que pronto hablemos con la normalidad que conocemos y a seguir, pues, ayudando a esos países que verdaderamente le hace falta. Vamos a terminar recordando el lema de este año. El lema de este año es «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». Ahí está. Pues vamos a contagiarnos de esa solidaridad. Que vaya todo muy bien, Rosa. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Seguimos adelante.